¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy el chef Carlos Pomilio y hoy hacemos Carlos Cocina desde aquí. Carlos Cocina, Mercado Gourmeta en el Parque Arauco. Hoy día una receta tradicional italiana. Vamos a aprender a hacer la masa y cómo se hace un calzone. Tenemos aquí la harina para hacer nuestro calzone. Recuerden siempre hacer un aro en el medio donde vamos a iniciar poniendo la levadura, que en este caso voy a poner levadura instantánea. ¿Cómo alimentamos este honguito que es la levadura? Agregando el azúcar y agregamos el agua tibia y la sal, que tiende a matar la levadura, siempre se pone por fuera. Si no se les desarme esta suerte de volcán, ponen por fuera la sal. El aceite de oliva lo ponemos en el centro y ahí empezamos a trabajar desde el centro. Empezamos a formar la masa. El calzone siempre tiende a ser una pizza grande, pero hay algunos lugares, como en marcas en Italia, donde se hace de forma individual, un poco como las empanadas chilenas, pero lo más habitual es que sea una pizza partida a la mitad. Ya está incorporándose todo. La masa está lista cuando todo lo que está sobre el mesón queda adherido a la masa y tenemos una masa ligeramente pegajosa, humedecida, pero que no se pega en las manos. Bien trabajada por todos lados, que ya no se pegue sobre las manos. Está lista para dejarla que leude y que repose. ¿Qué hacemos? Sobre un bol, un poquito de aceite de oliva, la dejamos ahí, film plástico, se lo ponemos encima y la deja en un lugar cálido si es que la quieren hacer rápidamente. Que leude. Y como les digo, si es la mañana y la quieren hacer para la noche, mejor aún que la deje en la parte de abajo del refrigerador y que leude lentamente. Esa técnica también se cuba para hacer los grisinis, los tradicionales grisinis italianos que quedan muy, muy bien. Tenemos un poco de harina aquí en la tabla, ya leudado. Miren la textura que tiene. Ahí la pueden ver cuando ponen el dedo y se vuelve a cerrar, hacen un agujero y la masa tiende a volver. Ese ya es el punto. Entonces ahora la secamos un poco y obviamente la tienen que estirar bastante porque la vamos a doblar. Miren lo fácil que es estirarla, solo con ayuda de las manos. Recuerden hacerlo lo más delgada posible. Y ahora ponemos espinaca. Ahí, así es un lado bastante. Ponemos pimienta. Agregamos poquita sal porque la masa ya tiene bastante. Unos pocos tomates con cáscara. Champiñones. Y terminamos poniendo queso gruyere. Por todos lados y de forma generosa. Cerramos ahora. Tomen la masa y de una. La cierran. Apretamos sobre los costados. Está totalmente cerrada. La llevamos al horno. Un horno más o menos fuerte. O sea, no tan fuerte. 180 grados. Y la dejamos hasta aquí. La sienta bien dorada por encima. La voy a sacar del horno. La sacamos de la lata. La ponemos sobre una madera. Y opcionalmente pueden partirla ahí a la mitad. Miren cómo queda. Y pueden agregar una salsa de tomate bien casera. Y terminamos poniendo hojas de albahaca. Recetas ricas, nutritivas y mediterráneas. Que voy aquí en Carlos Cocina. ¡Nos! 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 Gracias por ver el video.